Muy buenas y sona coders, que tal, como estáis? Bienvenidos al vídeo de la beta 4 de iOS 12 Ya la tenemos aquí Deciros que quizás es la primera beta que trae poquitas novedades Este vídeo va a ser muy rápido Pero tengo muchas cosas que contaros Empezando por el giveaway que están haciendo los chicos de Wondershare Y es que os dejo el link en la descripción Completamente gratis vais a poder conseguir un Apple Watch flamante como este Una pasada chicos, tenéis que iros al link Hacéis una encuesta muy rapidita de iCloud Si utilizas iCloud, si tienes almacenamiento de iCloud contratado Si tienes la fototec activada Y de esta manera después pones tu nombre y tu email Le das a submit y participas en el sorteo de un flamante Apple Watch Muchísima suerte a todos chicos Espero que alguno de los presentes se lo gane Y el que se lo gane que me lo diga por favor Que me interesará o yo conocerlo Además en ese link hay un montón de trucos interesantísimos Para exprimir al máximo las posibilidades de iCloud Y ahora si ponemos la intro y comenzamos con todas las novedades Y todo lo que tengo que contar sobre las betas de iOS 12 Concretamente la 4 Vamos para allá Bueno ya os comento un poquito Beta 1, Beta 2 Como funcionaban La Beta 3 Después de estas dos semanas de uso Ya sabéis que cada dos semanas Cada martes Pues llega una nueva beta Apple ha sido bastante Hasta ahora Ha sido bastante rigurosa Estricta en estos plazos Lo que pasa es que estamos ya por la Beta 4 Es muy posible que poquito a poquito Y también ha entrado agosto Que ya se vayan retrasando A cada tres semanas Veremos a ver Estaremos muy pendientes Y también os digo que Hay muy poquitos cambios Se han solucionado cositas Por ejemplo Nos dicen que Fortnite y Netflix Antes crasheaban Y ahora con iOS 12 y Beta 4 Funcionan a la perfección Además ha solucionado Un problema que había con Vamos a irnos a fondos de pantalla Tenemos lo mismo fondo de siempre No han añadido ninguno nuevo Salvo el inicial Que metieron con iOS 12 Selecciono una foto mía Para utilizar de fondo de pantalla Fijaos que ahora Puedo redimensionarla Y ajustarla como yo quiera Esto en la Beta 3 No se podía hacer Porque había un fallo Por fin se ha solucionado A mi que me gustan mucho Los wallpapers Os los voy dejando todos En el canal de Telegram Que tenéis en la descripción Pues Oye Era imprescindible Poder ajustar El wallpaper Para quedar en el punto exacto Bueno Pues ya podemos Volver a hacerlo Poquitas novedades Si hacemos doble toque Y nos vamos a Wallet Desde aquí En las tarjetitas Ahora aparece abajo a la derecha Un botoncito Con los tres puntos Que es para editar Directamente ahora Podemos editar Desde Wallet Las tarjetitas Si nos vamos a ajustes Nos vamos a datos móviles Ahora aparecen ordenados Por orden de gasto de datos Pues las aplicaciones Vámonos a molestar A nuestro amigo Espero que no lo molestemos demasiado Pero vamos al chat De mensajes Con nuestro amigo Raulico Que lo utilizamos siempre En los análisis De estas vetas Le hemos llamado Por FaceTime Y tal Os quiero enseñar Varias cositas La primera es que No tenemos nuevos emojis Esto es la aplicación De Geboar Que es el teclado Que yo utilizo Pero al final Como veis No tenemos ningún nuevo emoji Y eso que Apple Ayer en el día Internacional De los emojis Ya anunció Que en iOS 12 Tendríamos 70 nuevos emojis No han llegado En la beta 4 Quizás en la beta 5 O en betas posteriores Si nos vamos A los Memoji Ya sabéis Que esto lo podemos personalizar Ahora tenemos Más opciones De personalización Por ejemplo Cuando nos vamos Aquí a labios Tenemos nuevos labios Vamos Podemos ponernos Unos labios Más intensitos De esta manera Yo voy a dejar Estos más normalicos Y cuando nos vamos A las Bueno aquí Fijaos los colores Planos que tenemos ¿Vale? Cuando nos vamos A las orejas Aquí ahora Tenemos la opción De poner un degradado De color Como veis Desde aquí Tenemos la opción De poner un color Y tiene un pequeño degradado No es un color plano Como estos de aquí Como veis Tenemos una tonalidad De más claro A más oscuro Bueno Es una Pequeñas mejoras Que van incorporando Pues en los Memoji Para que podamos Ajustarlo Lo más parecido posible A nosotros Aunque en este caso Mientras no me puedan poner Las canicas que tengo Por aquí abajo Se parece poco a mí La verdad Ya que estamos aquí En el chat de Raulico Vamos a enviarle un mensaje Porque tenemos Nuevos stickers Desde la aplicación De actividad Ya teníamos En la beta 3 nuevos stickers Ahora han metido más todavía Vamos a conectar por cable El iPhone Al ordenador Porque hay una novedad Que todavía no he probado Pero he visto En las notas de Apple Donde nos dice Que cuando nosotros Conectamos un accesorio USB Al iPhone Nos va a pedir Autentificación Por contraseña Es algo nuevo Que por seguridad Ha metido Apple Entiendo de que Cada vez intenta Que el tema jailbreak Estas cosas Pues cada vez sean más complicados ¿Ves? Me dice Confiar en este ordenador Cuando ya confiaba Le digo que sí Y me pide Que ponga el pin Esto es algo nuevo Que tenemos en primicia Y que cada vez que conectemos Pues en este caso El ordenador Al parecer Pues para confiar Pues nos va a pedir La contraseña Hoy está bien Por seguridad Y poquito más chicos El rendimiento La verdad es que es fabuloso La beta 3 ya había mejorado bastante Yo os dije que en la beta 2 Me iba muy mal Agradecí que llegara la beta 3 Y después de probar la beta 3 Me parece una versión final Me sigue fallando Office Lens El resto de aplicaciones Me va muy bien Pero el rendimiento es En esta beta 3 Y ahora en la 4 Fabuloso Las carpetas El 3D Touch Fijaos que se ve O más o menos Como siempre Las notificaciones Todo Súper Súper Como veis por aquí Bueno pues muy Muy Nos podemos mover Con muchísima habilidad Espero que en comentarios Me digáis vosotros Que novedades habéis descubierto Alguna cosita Que a mi se me ha podido escapar Porque todavía no he descubierto Y sobre todo Como os funciona a vosotros El tema de batería El tema de rendimiento A mi en el iPhone X Batería No tan bien como en iOS 11 Pero con cada beta Mejora la batería La verdad es que no me va mal Me va regular ¿Vale? Ni muy bien ni muy mal Está más o menos En el mismo nivel Un poquito por debajo Que en iOS 11 A ver Pero como os va vosotros Con los diferentes dispositivos Que tengáis Por favor chicos Apoyad en comentarios Y recordaros Que tenéis un link En la descripción Para ganar Un flamante Apple Watch No perdáis la oportunidad Que es completamente gratis Participar Y estas cosas Pues no salen todos los días Así que muchísima suerte a todos Me despido queridos amigos Hasta un próximo video Chao ¡Suscríbete al canal!